Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Dragon Ball. Ese campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de Bola de Dragón de diversas etapas. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan Hit de Dragon Ball Super contra el Buu malo de Dragon Ball Z. Sería un combate muy curioso de ver, pero podemos intuir un poco hacia dónde iría el combate, hacia quién se decantaría. Por un lado, el Buu estaba al nivel de más o menos el Super Saiyan 3 o el Vegetto o Gogeta unido de segundo nivel. Este sería el nivel contra el que se pudo comparar el Buu malo y acabó siendo derrotado por la unión de estos dos personajes, Goku y Vegeta. Y finalmente por la Gendikama que envió Son Goku. Pero en cambio Hit ha sido capaz de equipararse a el Son Goku de Super Saiyan Blue, personaje que está muy por encima del Super Saiyan 3. Por lo tanto, yo creo que Hit está bastante por encima del nivel de Buu. El problema sería destruir a Buu, porque Buu se puede reponer. Ya sabéis que aunque quede un cachito de él, él se vuelve a formar, ya que en parte sus poderes tienen que ver con la magia y demás. Pero yo creo que Hit sería capaz de empezar a golpear a Buu para desmenuzarlo en varios trozos, utilizando ese espalón del tiempo. No creo que Buu fuese capaz de parar esto. Buu sí intentaría lanzar su rayo y lo convierte en galleta y demás. Pero Hit, gracias a su poder de parar el tiempo, esquivaría a todos estos. Y finalmente, cuando los hubiese hecho cachitos, utilizaría un ataque energético, porque sería capaz de hacerlo lo suficientemente fuerte como para desintegrarlo. Así que voy a dar por vencedor a Hit, que pasa a la siguiente ronda del torneo de Dragon Ball. Pues nada chicos, decidme por aquí si creéis que la cosa sería así o Buu tendría alguna opción. Preguntadme por otras cosas de Marvel, DC, Dragon Ball y demás, que intento responder todo lo que puedo. Y saludos a los ánidos. Hasta la próxima. Adiós.